Música Vamos a ver, vamos a hacer un topón de jaiba Pero tenga miedo a que me muestra Música Música Ay, ay, ay 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 esta muy brava probablemente me se gobrava a ver ay aibisca esta muy brava porque esta muy brava porque esta picada que quiere correr A ver, si quieres algo adentro, ya te molestes con el agua tibia, ya casi. Ay, ay, ay. Ya. Vamos a ver. Y ahora toca una sopa de jaiba. Vamos a ver una sopa de jaiba. Pero están bravas. Están muy bravas, la doña jaiba. La doña jaiba, está muy brava, la doña jaiba. Ay, no te lo han hecho, la doña jaiba. Está muy brava, muy brava. Muy brava. Muy brava. Aquí la doña está muy brava. Así está quedando nuestra sopa.